... Bueno, vamos a ver, aquí rápidamente, porque además es San Isidro, pero aquí estamos trabajando y tal, mientras nosotros trabajan en el fango, nosotros en el barro originario. Oye, esta aplicación de Bibium, para que cualquiera que quiera aprender, tenga a alguien que le pueda enseñar, ¿y esto a quién se le ha ocurrido? A Juan José Fraigle, que es su CEO, uno de sus creadores, Federico. Mira, tengo abierta la página ahora mismo de Bibium.com, y por ejemplo, entre los cursos que se ofertan, aparecen cuerpo, mente y espíritu, es decir, para tener esa faceta bien cubierta. Tenemos cursos de fotografía para principiantes, cómo triunfar en el trabajo, el Internet de las cosas, que lo intentamos explicar aquí día tras día, e incluso cocina con Carlos Ginn. Tenemos absolutamente de todo en esta página web. Hay que ir por el aburrimiento a las cosas carcelarias, el macramé, el punto de cruz, el bordado, el banar, estas cosas. Es verdad que es una oferta interesante también, pero bueno, tenemos al otro lado del teléfono precisamente a Juan José Fraile. Juan José, muy buenos días. Muy buenos días, Federico, y muchas gracias por vuestro tiempo. Bueno, por favor, a ver, cuéntanos primero, ¿cómo se te ha ocurrido Bibium? ¿En qué momento se fija Telefónica en esta aplicación, en esta idea básica? ¿Y por qué cree que tiene futuro? ¿Y por dónde crees tú que se va a desarrollar? Bueno, básicamente, al final el mundo está cambiando. La tecnología lo afecta absolutamente todo. Nos apoderaron de golpe con un teléfono móvil y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos inmersos en nuevos hábitos, en nuevos consumos, en nuevas prácticas. Y es cierto que todo eso en muchas ocasiones se llevaba por delante lo que nosotros llamamos la dignidad del autor, el modelo productivo del autor. Ni qué decir tiene que donde la tecnología ha impactado, en el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, de prensa escrita o en el caso de la música ha sido notable, porque casi, 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 casi que el esfuerzo de generar contenido de valor, información de valor, se acababa regalando en las redes sociales, se acaba regalando en YouTube, se acaba regalando en diversas plataformas, que efectivamente nos ponían a todos en una inercia en la que el contenido sustancialmente no perdía su valor, pero sí trivializaba sus condiciones económicas, su precio, su modelo productivo. En ese escenario, humildemente, nosotros pensábamos que era posible generar una plataforma muy orientada al mundo del aprendizaje, que es diferente del de la educación y sin apuras es diferente del de la formación, que apelara a que cualquier persona o cualquier organización que quiera enseñar algo a los demás encuentre un lugar sencillo, las herramientas necesarias, la seguridad y sobre todo la libertad de poder decidir a escala global en qué condiciones quiere enseñar a los demás. La idea parecía un tanto utópica, un tanto peregrina, pero nos pusimos a trabajar en ello hace dos años largos y en febrero de este mismo año, el 18, se abría humildemente la plataforma, pero ya estaban, gracias a la fase beta, incorporadas más de 400 editoriales, proyectos singulares con grandes empresas, con youtubers, con creadores, y lo más importante se dedico con gente anónima que se iba aproximando a este biblium.com para poder utilizar y casi casi que intentar enseñar a los demás bajo un principio de compartir, de generosidad, de inquietud, pero con un modelo productivo que el autor define en cada caso. Cada autor es responsable, es dueño de su contenido y decide en qué condiciones, si es gratis, si es por un euro, si es por mil, por lo que él decida, lo pone a disposición del resto de la gente en el mercado global con una apuesta firme por el idioma español, por el idioma castellano, que entre otras cosas nos vincula a más de 950 millones de personas en el mundo y es un factor diferencial sobre el que entendemos que se podía apoyar esta iniciativa, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo siempre he querido saber marquetería. O sea, a mí esto de hacer una mesa con cosas incrustadas de distintos colores y ahora no, porque tengo mucho trabajo, pero el día... ¿Se llama marketing eso? Marquetería. Entonces, algún día me jubilaré, un día lejano, pero como en mi familia han vivido tantísimos años y tengo a una abuela centenaria y tal, pues tendré tiempo. Entonces, ¿cómo podría yo aprender marquetería tranquilamente, sin prisas, para el día que me jubile a hacer unos taburetes que le mande luego a Isabel, a sus hijos, a sus nietos y tal? ¿Te he hecho una jedrez hecho con mis propias manos, de colorines y tal y cual? Es sencillo. Vamos a ver. Seguramente entre tu audiencia ahora mismo hay gente que estaría deseando enseñarte a hacer marquetería. El problema es cómo. El problema es dónde. ¿Qué tenemos? No todo es negativo. Es decir, la llegada de la tecnología nos está facilitando el contacto entre las personas, la posibilidad de compartir. Seguramente hoy a la mañana has recibido VIP por WhatsApp o has tenido la curiosidad de entrar en alguna red social y ver qué está contando tu entorno. Si eso mismo lo proyectásemos al mundo del aprendizaje, al mundo de la formación, entre tu audiencia estoy convencido, insisto, que hay gente que sabe enseñar marquetería, que tiene un teléfono móvil y que puede, por ejemplo, hacerse unos vídeos o colocar unos testimonios o unas recomendaciones que no solamente a ti, sino cualquier otra persona del mundo hispano, le pueda enseñar lo que él sabe y lo pueda hacer directamente. Por ejemplo, un carpintero mexicano, que hay carpinteros extraordinarios, dice, vamos a ver, ¿cuánto me pagas para que yo te enseñe en un mes los secretos de la marquetería? Y entonces él entra en Biblium. ¿Cómo nos ponemos en contacto? Exacto. Él entraría en Biblium, se daría de alta como autor, que es totalmente gratuito, como cualquier plataforma digital de este sentido, y él vendría en la plataforma los tutoriales o los contenidos, en primera instancia, no solo para ti, solo un contacto bilateral contigo, sino para algo muy importante, que es, él puede estar durmiendo, pero como sus contenidos están presentes en la plataforma, tú a cualquier hora del día podrías acceder a esos contenidos e ir aprendiéndole y consultándole las dudas que tengas, las recomendaciones. Sí, qué compro, dónde compro, dónde, qué compro en Leroy Merlin, en fin, esas cosas para empezar mi carrera de chapucero casero. Pero Biblium, Telefónica se ha fijado en Biblium hasta el punto de que yo creo que va más allá, ¿no? No solo va a mentorizaros, yo creo que quiere que empecéis a ser algo parte de Telefónica. Sí, vamos a ver, hay una parte que es, no todo tiene que estar digital, no todo tiene que estar, como se dice ahora, en la nube, ¿no? No todo tiene que estar en los móviles. También hay un componente que es el presencial, y efectivamente esta semana Telefónica es inversor de este proyecto y de escala a nivel global, pero queríamos fijarnos en momentos físicos. Entonces, en el espacio de Gran Vía de Guaira, que es donde se cuecen las ideas de emprendedores, de innovación, etcétera, este jueves a las seis de la tarde hay lo que hemos denominado un Biblium Live, un Biblium en directo. En ese encuentro que va a haber cinco autores que ya están en Biblium, que están enseñando cosas online, en la red, en la nube, que lo van a hacer de manera presencial con un único desafío. Y es que tienen tan solo quince minutos para poder enseñar a los asistentes, y esto se graba y se coloca también en Biblium, algo concreto. Por ejemplo, la temática sobre la que versa este encuentro del jueves a las seis en Gran Vía, aquí en Madrid, en Telefónica, es precisamente cómo los contenidos y los modelos de producción y de negocio asociados a los contenidos están evolucionando y cuál va a ser su futuro. Y lo vamos a enfocar bajo la perspectiva de Roberto Carreras, que enseña en Biblium sobre cómo ganar dinero con tu identidad digital, cómo convertir tus followers, tus seguidores en las redes sociales, etcétera, en una comunidad en la que efectivamente podrás tener ingresos y no solamente compartir gratis. Estará también Toni Sevilla para hablar del presente y el futuro de la televisión multicanal, bajo su experiencia primero en Mediaset y después en Televisión Española. Estará Arantxa Larrauri, que es la CEO, la directora general de Libranda, que es la entidad que aglutina los e-books de las principales editoriales hispanas en el mundo para hablar de cómo cambió el comportamiento por parte de la gente, etcétera. Estará Roger Domingo, que es probablemente el principal editor de no ficción que hay en España, del Grupo Planeta, explicando cómo los autores se van aproximando cada vez más a la formación online. Y no solo el libro, es la herramienta de generación de conocimiento y de actividad. Y estará Javier Capilla, que es un emprendedor de Guaira, que efectivamente lo que ha hecho es desarrollar un proyecto extraordinariamente interesante para luchar contra la piratería, que parece que es uno de los grandes problemas que tiene el ecosistema digital. ¿Ha estado aquí con nosotros? Sí, sí, lo hemos tenido. Sí, al final el gran problema siempre es la propiedad. Es cómo proteger la propiedad, porque si no hay propiedad no hay libertad. Eso es lo que hay, es atraco y ampa. Pero, oye, pero bueno, esto es una cosa fantástica, está mucho más desarrollada de lo que así a primera vista pudiera pensarse. Pues, oye, voy a pensármelo de la marquetería y me meto en Biblium. Digo, bueno, yo a cambio hablaré con Andrés Amoros y recibiré unas clases de toros de Andrés Amoros. Te dejo un eslogan para esta empresa, clarísimo. Mira, le gustaba mucho a nuestro, como un amigo, Marcial Alanda. Hay un dibujo de Goya que él dibujaba y ponía debajo el pie. Y se ve a un anciano, pero viejísimo, viejísimo, que se apoya en unas muletas, que no puede andar y que y debajo pone todavía aprendo. Correcto. Fíjate, fíjate. Bueno, Juan José, enhorabuena por este proyecto y bueno, en cuanto tenga una mesa hecha, te aviso. Bueno, a mí sí que me gustaría invitaros a todos, no solo a aprender, sino a compartir y a enseñar. Y un matiz final, y un con dos Vs, para llamar un poco la atención que decimos, romper por completo la ortografía española. De todas maneras, ya la rompen los que están en la academia, o sea que, a Cebrián le vas a, a Cebrián dirá, mira, por fin escriben bien biblio. Bueno, muchas gracias. Un abrazo fuerte y gracias a vosotros. Bueno, una pausa y vamos con ese hallazgo que ha hecho Andrés. Es que realmente la de cosas que hay en el mundo. Sí, sí, sí. Y además sin necesidad de cruzar el charco, dirían en Zaragoza. Y luego una tercera que escribe hoy don Andrés en ABC, a propósito de la tauromaquia, que también debe ser recomendada, Federico. Pues muy bien. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez los Santos.